El director regional de Educación saludó la iniciativa de los gremios que alzaron su voz de protesta defendiendo la educación pública gratuita, indicando que la importancia de este tema debería estar no solo en la agenda regional, sino también en la nacional. Se han aglutinado, se han organizado, se han articulado, eso es algo muy importante. Y algo muy importante porque estamos con un nuevo presidente, si bien ha sido transitorio, estamos a puerta de una nueva elección presidencial y yo creo poner sobre la agenda temas educativos una educación aquí en el país en la cual hay grandes brechas, sobre todo en un estado de pandemia es muy importante. Por eso que yo saludo esta iniciativa de los gremios de poner en la agenda, y no solamente en la agenda regional, sino también ponerla en la agenda nacional. Yo creo que este es muy importante. Y el tema básico de lo que están reclamando o lo que están constituyendo su plataforma de lucha y reclamo es sobre el aumento de presupuestos del sector de Educación que también consideramos nosotros fundamental. Por otro lado, manifestó cómo va el avance de las clases semipresenciales, indicando que los profesores y alumnos asisten de manera voluntaria y sin ser coaccionados. Nosotros hemos aperturado clases semipresenciales en dos escuelas en Palpa, pertenecientes a los centros poblados de Pampa Blanca. Entonces son escuelas que en su mayoría son ni docentes, es decir, hay un solo docente que atiende a tres estudiantes, el ambiente es tres estudiantes, en el otro hay 20 estudiantes de los cuales están asistiendo 12 estudiantes interdiarios. Y la verdad pues esta voluntad, porque más que todo es eso, voluntad de los maestros que sin presión, sin coacción alguna, ellos no desde ahora, sino ya hace un par de meses, están yendo por sus alumnos ya que han verificado que ellos solos no pueden pues tener esas actividades de acompañamiento para lograr los aprendizajes. Y la verdad lo que nosotros hemos proveído es estos equipos de protección personal y todo lo que corresponde a las medidas de seguridad en coordinación con el sector salud, como la aplicación de la prueba rápida y el monitoreo del número de casos que tiene que ver en ese poblado. Por supuesto, hay un requisito indifensable que tiene esta resolución ministerial 430, la que habilita estas condiciones, la que dispone estas condiciones, donde es muy importante tener la licencia social de la comunidad, la nueva normalidad. Y estamos pensando, lo más probable, en una semi-presencialidad. No podríamos tener a 30 alumnos si no tendríamos interdiario complementado con la clase remota que venimos nosotros validando. Así es. Asimismo, indicó que ha pedido reunirse con el ministro de Educación para conversar sobre las necesidades educativas para el reinicio de las labores académicas. El ministro lo ha dicho, su prioridad va a ser el retorno seguro a las aulas, pero, señor ministro, y estamos exigiendo nosotros una reunión con él que depende de muchas situaciones y de muchos procedimientos y que ya nosotros estamos a nivel de diagnóstico determinando qué necesitamos. Entonces, va a ser todo un tema que ya lo estamos viendo. Con el nuevo ministro tenemos una reunión pendiente que estamos pidiendo que sea presencial para transmitirle lo que nosotros estamos haciendo. Y en la región Ica, ojo, que a nivel nacional es una de las regiones que está implementando las clases semifresenciales, ya avizorando un escenario de 2021, cómo sería la nueva normalidad en la secuencia. Esperemos que en la reunión con el ministro de Educación se priorice la salud y refuercen las medidas de bioseguridad correspondientes para evitar un rebrote del virus en la región. Gracias por ver el video.